La cirugía de columna mínimamente invasiva es todo un grupo de estrategias y filosofía que busca brindarle a los pacientes una mejor calidad de vida tanto en su transoperatorio como en su posoperatorio, haciendo procedimientos quirúrgicos con incisiones más pequeñas, con menos pérdida de sangrado, con menos lesión en los tejidos. Realmente es un paso muy grande que estamos dando a nivel del Willa y principalmente a nivel de MediLaser porque estamos adoptando unas nuevas técnicas de vanguardia que le van a permitir sobre todo el mayor beneficio a los pacientes. Y es por esto que seguimos a la vanguardia en estos procedimientos de tipo mínimamente invasivo y en este caso para manejo de patologías de columna vertebral. Las enfermedades de la columna son enfermedades muy prevalentes en el diario de todos los colombianos, no solo a nivel de Colombia sino a nivel mundial. Se dice que el dolor lumbar es la segunda causa de consulta después del dolor de cabeza a nivel mundial y cerca de más del 80% de la población alguna vez en su vida ha presentado un dolor lumbar. En la ciudad de Neiva contamos con el doctor Muñoz, neurocirujano, superespecialista en cirugía de columna mínimamente invasiva, con quien estamos desarrollando este programa de forma exclusiva en Clínica MediLaser. El Willa, con nosotros a la cabeza en MediLaser, seríamos pioneros en esta parte del suroccidente con un programa organizado, con un equipo preparado y con una infraestructura lista para realizar todo este tipo de procedimientos.